Este hombre es Wilmar Beleño. Sufrió un accidente de tránsito y su rostro llevó la peor parte. Con los años se recuperó y logró superar lo que para él fue un impase de la vida. Sin embargo, después de 29 años, el hecho le sigue pasando factura. Con el tiempo fue perdiendo la movilidad en su boca y hoy tiene el 95% de este órgano cerrado. No puede ingerir alimentos y hace año y medio viene pidiendo a la EPS a la cual está afiliado una prótesis para su mandíbula. En Disalud no me quiere cumplir con una prótesis para la cirugía maserofacial de la cara. Ya he ido a la Procuraduría, he ido a Derechos Humanos, tengo tutela, tengo desacatos de tutela. Ya no sé ni para dónde coger. En Disalud nunca me contesta, nunca me resuelve nada. Y ya no sé qué más hacer. El porcentaje yo creo que es un 95%. Ya no me puedo abrir absolutamente nada. No me puedo ni meter ni un palillo a la boca. Y en la calidad de vida, bastante, porque es que ya me estoy adelgazando, me dan mareos por la inestabilidad, también porque no consumo ningún alimento sólido. Entonces, ese es el problema, prácticamente. El afectado asegura que su calidad de vida ha disminuido de manera drástica. El no poder consumir alimentos le ha traído otras complicaciones de salud. No puedo comer bien, tengo problemas digestivos, no mastico, o sea, todo lo tengo que consumir en líquido, licuado. O sea, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, absolutamente no tengo vida. Y necesito que en Disalud se ponga el tanto de esto, porque es que no me dan razón de nada. Voy a Disalud y no me contestan nada. Voy a buscar a Manga en Disalud tampoco, porque tampoco me dicen nada. Entonces, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, es verdad que sí. Según Wilmer, los entes competentes conocen de su caso, pero hasta el momento, solo ve pasar los días sin una respuesta oportuna a su necesidad. Si me tienen con este paquete de aquí para allá, para allá, voy a los derechos humanos, voy a la Procuraduría, me mandan para todas partes y no me resuelven nada, no me resuelven absolutamente nada. Entonces, no sé ya qué hacer, no sé ni a dónde ir ya. El González Valencia ya lo tengo todo listo, ya el médico ya me vio, ya me evaluó, me dijo que con él ya no tenía más nada que hablar, que Disalud consignara a la proveedora de las prótesis y el hospital de una vez arrancaba a hacer la cirugía. O sea, con el hospital no tengo ningún problema, tengo problemas con el Disalud. Espera que la EPS y la personería pongan sus ojos en él, antes que su boca se cierre totalmente.